En cuanto al análisis que estamos haciendo del concepto de violencia de género acuñado por la ley 1.2004 y haciendo hincapié, como hemos visto, en la restricción que la ley realiza respecto a los sujetos que pueden o que quedan englobados dentro de la violencia de género, así como las conductas que pueden interpretarse como tales. En esta tercera lección lo que vamos a analizar es si, además, la ley está restringiendo el concepto por un elemento que propiamente no aparece expresamente recogido, bueno, sí en el preámbulo, pero no en el Código Penal, cuál es el de exigir el elemento de discriminación. Por tanto, tenemos claro que el concepto se restringe a partir de los sujetos, solo hablamos de violencia de género para designar las conductas de agresión del hombre sobre su mujer, pareja o expareja sentimental, y tenemos claro el concepto acuñado desde el punto de vista de la conducta. Son violencia de género los tipos agravado específicos que recoge la ley 1 barra 2004 y también todos aquellos que pueden ser juzgados por los juzgados de violencia sobre la mujer y que se cometen con violencia o intimidación. No son delitos de violencia de género los delitos puramente económicos, que como sabéis son juzgados por los juzgados de instrucción comunes, no por los juzgados especializados. Bien, esta limitación por la conducta de por los sujetos es pacífica en doctrina y jurisprudencia. Sin embargo, no lo es para nada y nunca lo ha sido el debate de si además de estas limitaciones se tendría que desprender de la ley 1 barra 2004 otra limitación, cuál es que todos los actos que el hombre de violencia cometa sobre su mujer pareja automáticamente no deben ser considerados, dicen algunos autores y han dicho sentencias, deben considerarse violencia de género. Porque tiene que demostrarse que ese acto, que esa agresión que ha cometido el hombre sobre la mujer la ha hecho de forma discriminatoria, es decir, de forma que expresa la dominación del hombre sobre la mujer histórica, patriarcal, etc. Bien, entonces hay quien entiende que los actos de violencia de género son todos los que se cometan en el ámbito de la pareja cuando el hombre los comete sobre la mujer, sin necesidad de este plus de decir que se ha de probar que le pegó por machismo. Y hay quien dice o señala que frente al automatismo que no, que se ha de demostrar, que se ha de demostrar que el acto ha sido discriminatorio, la bofetada ha sido discriminatoria. Más de mil cuestiones de inconstitucionalidad plantearon los jueces de instrucción, han planteado nuestros jueces de instrucción de violencia al Tribunal Constitucional por pensar o por temer que estos preceptos género específicos estaban vulnerando el principio de igualdad o el principio de proporcionalidad tan importantes en el derecho penal. Estaban por agravar conductas por el mero hecho de que la agresión la comete el hombre sobre la mujer y sin embargo no cuando la mujer la comete sobre el hombre sin añadir ningún plus de ofensividad. Entendían muchos juzgados de instrucción. Antes de que el precepto sea inconstitucional o de yo dictar una sentencia constitucional planteo al Tribunal Constitucional una cuestión para que me resuelva realmente si estos preceptos son constitucionales o no. Pues bien, el Tribunal Constitucional resolvió esta polémica en la sentencia de 2008, sentencia 59 barra 2008 de 14 de mayo y lo hizo de manera afirmativa, es decir, los preceptos o delitos género específicos del 148.4, del 171.4, del 172.2 y del más utilizado, el 153.1, que son las lesiones, son constitucionales, lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Y debe imperar esta interpretación según la cual, como el Código Penal no lo exige, es decir, esta relación a la sumisión, a la subordinación, a la dominación o a la discriminación está contenida en el preámbulo de la ley. Pero luego cuando tú coges el Código Penal, que es lo que se aplica, los tipos penales específicos, estos no contienen una referencia a que el acto ha de ser discriminatorio. Únicamente dicen que cuando el hombre, por ejemplo, amenace o lesione a la mujer pareja sentimental, ésta se castigará más que cuando la mujer lesione o amenace a su pareja hombre. Pero no recoge expresamente ninguna alusión a que se ha de hacer con una intención discriminatoria o machista. No lo dice. El Código Penal no ha incorporado esa cláusula a la que se hace referencia de desigualdad en el preámbulo. Por lo tanto, como el Código Penal no lo dice y como el Constitucional ha dicho que son preceptos constitucionales, debe imperar la interpretación que dice que no es necesario probar un elemento de dominación en los tipos de violencia de género. Ahora bien, hay algunas audiencias provinciales que lo que venían haciendo, y por este mismo miedo a infringir el principio de igualdad, lo que venían haciendo era lo siguiente. En los supuestos en los que la mujer, por ejemplo, reaccionaba y se defendía frente al agresor, o en los supuestos de agresiones mutuas, donde se agreden los dos, en estos casos decían, bueno, esto no es machismo, no podemos aplicar las agravantes de los delitos género específicos. Y en estos casos lo que hacían muchas veces era, en lugar de aplicar el delito del 153.1, por ejemplo, si le ha pegado una paliza, decían, como se han pegado los dos, pues aplicamos un delito leve, una falta a la agresión de la mujer contra el hombre. Bien, esto que han hecho las audiencias provinciales, empezó a hacer la de Cataluña, y siguió a ella la de Valencia, es una interpretación errónea a mi juicio, porque la ley, el Código Penal no lo exige, y porque este ejemplo que os he comentado llevaba al absurdo de castigar a las mujeres por una falta, cuando el hombre les agredía, o sea, cuando el hombre les agredía, porque no había elemento de machismo, y sin embargo, respecto a los hombres, cuando agredían a las mujeres, les aplicaban el delito agravado del 153.2, porque no hay que olvidar ni perder de vista que todo el ámbito familiar está agravado en el Código Penal. Eso es lo que empezó a hacer la ley del 2003 y lo que continúa haciendo la ley de violencia de género. Lo que pasa es que la ley de violencia de género del 2004 ha dicho, estas cuatro conductas yo las quiero castigar más cuando el hombre las cometa sobre la mujer, porque son el germen de la violencia machista y de la grave violencia que lleva a tantas muertes y fallecimientos, asesinatos, no fallecimientos, se dice asesinatos, de mujeres víctimas, que ya sabéis que vamos y hemos superado la cifra de mil. Bien, pues las circulares dictadas por la Fiscalía de Estado tampoco han exigido nunca el elemento de la dominación, no lo ha hecho el Código Penal y por tanto no hay que exigirla. Los detractores dicen, pero es que entonces si todas las conductas o actos de violencia que el hombre ejerce sobre la mujer son conductas agravadas, habrá una desproporción entre aquellas que realmente se hayan cometido por machismo y las que ellos entienden que no se ha cometido por razones de machismo. Pero lo cierto es que con el Código Penal en la mano y con la sentencia del Tribunal Constitucional del 2008, todos los actos de violencia que ejerce el hombre sobre su mujer pareja sentimental sean de considerar actos de violencia de género. No podemos entrar a valorar si era un acto de discriminación o no era un acto de discriminación del hombre sobre la mujer, la quería subordinar, la quería dominar, porque eso no es una interpretación correcta. La postura del Tribunal Constitucional basada en la sentencia del 14 de mayo tiene referencias muy bonitas a esta gran, podríamos decir, problemática que versa sobre si se ha de exigir esa discriminación o no y sobre si la conversión o castigo de las conductas género específicas y la diferencia de penas respecto a los supuestos en los que el hombre castiga la atenta contra la mujer pareja de los supuestos donde la mujer pareja agrede al hombre es constitucional o no, viola el principio de igualdad o no viola el principio de igualdad. El Tribunal Constitucional en la sentencia del 2008 ha dicho que no y dice o recoge, por ejemplo, que la pena es mayor porque se entiende que son agresiones más graves las que comete el hombre sobre la mujer pareja y más reprochables socialmente a partir del contexto relacional en el que se producen y a partir también de que tales conductas, leo textualmente, no son otra cosa que el trasunto de una desigualdad en el ámbito de las relaciones de pareja de gravísimas consecuencias para quienes de un modo intolerable ostentan una posición subordinada porque la sociedad y esta sociedad machista y patriarcal en la que hemos vivido y contra la que estamos luchando, pues nos ha imbuido. Además, justifica la restricción del sujeto pasivo por el elevado número de casos de violencia contra las mujeres que hay frente, mirad las cifras de asesinadas, frente al menor número de agresiones que se cometen sobre el varón. Dice que las agresiones del varón hacia la mujer, que eso, que fue su pareja sentimental, tiene una gravedad mayor que cualesquiera otras en el ámbito relacional porque corresponden a este arraigado tipo de violencia que es manifestación de la discriminación, la situación de igualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. La mayor gravedad de la conducta deriva, a juicio del tribunal, de la actuación consciente por parte del autor de que está cometiendo, de que está, podríamos decir, colaborando con esta instauración del machismo. No es que en ese concreto acto lo haga por machismo, es que cuando conoce que está golpeando a la mujer, sabe que está, podríamos decir, haciendo que se mantenga el machismo asentado en nuestra sociedad. Respecto, dice el Tribunal Constitucional, a la infracción de la cualificación, solo respecto a las relaciones conyugales y no respecto a otras personas vulnerables del ámbito familiar, también señala el Tribunal que estas otras relaciones carecen de peculiaridades culturales, afectivas y vitales, no está tan vinculado al machismo, la violencia que puede haber contra una hija en el ámbito familiar en lugar de contra un hijo, pero sí está arraigado en nuestra sociedad esta violencia que ejerce el hombre contra la mujer, pareja sentimental, por creer que es de su posesión y que puede dominarla. De hecho, todos los asesinatos se cometen por esta idea, ella es mía, es mi pareja, es de mi propiedad, y si no, y si se quiere ir o no quiere aceptar esta situación, pues la mato. De hecho, muchos asesinatos se producen precisamente, o intentos de homicidio o asesinato, cuando la mujer decide salir de esta situación de subyugación hacia el hombre, en cuanto pareja. Bien, es importante también, y ya voy terminando, que el Tribunal Constitucional justifica la penalidad superior de los tipos específicos por el mayor desvalor que encierran, ya que siendo objetivamente comportamientos semejantes a los realmente discriminantes, el autor los inscribe dentro de este marco de machismo a sabiendas. Esta idea ya la he destacado. Dice el Tribunal también que no es el sexo en sí de los sujetos activos y pasivos lo que el legislador toma en consideración para agravar, sino el carácter especialmente lesivo de los hechos a partir del ámbito relacional en el que se producen y por esta idea de hacer o acuñar la desigualdad y la subordinación de la mujer al hombre que históricamente ha caracterizado a nuestro Estado español y al mundo en general. Y respecto a la diferencia de penas, esto es un argumento técnico importante, dice tampoco hay tanta diferencia de penas porque cuando el legislador agrava más en los tipos género específicos, las conductas de agresión del hombre y del hombre a la mujer, la diferencia solo está en los mínimos. Por ejemplo, en las lesiones, en la lesión leve, cuando se castiga al hombre que ha agredido a la mujer, la pena es de prisión de seis meses a un año. Sin embargo, si la mujer agrediera al hombre pareja, la pena es de tres meses a un año. Es por tanto una diferencia de mínimos, no es de máximos, no es que castigue mucho más por arriba, es que puede castigar más por abajo. Esto es un argumento para el Tribunal Constitucional para decir es que tampoco es una diferencia tan importante y sigue siendo constitucional o tenemos que afirmar la constitucionalidad de estos preceptos. Además de que junto a esta diferencia de mínimos, también la ley contempla que además de la prisión se puede castigar por trabajos de beneficio de la comunidad. Bien, después el Tribunal Constitucional ha hecho pronunciamientos en el mismo sentido y lo que sí que es importante es que el Tribunal Supremo no ha acogido esta doctrina o esta doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional y él normalmente sí que requiere o ha requerido muchas veces la constatación de la posición de dominio del hombre sobre la mujer para apreciar los delitos de violencia de género. Así lo han hecho muchas audiencias provinciales, como he comentado. Y bueno, pues esto yo creo que debería tenerse en cuenta o hacerse ver porque la interpretación del Tribunal Constitucional es clara. El elemento de la dominación no se exige en los tipos género específicos y por tanto no pueden exigir los tribunales a las mujeres que además de que tienen que probar todo el delito prueben también un elemento que la ley no contempla, que el Código Penal no contempla y que es difícil de demostrar en algunas ocasiones. Y tampoco se puede derivar de la idea de que haya una defensa por parte de la mujer frente a la agresión del hombre que aquí no hay una actuación de machismo. Yo creo que eso no tiene razón de ser.